Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es arroz con pollo a la chorrera. Esa es la comida típica cubana de los cubanos los domingos. Entonces vamos a hacerla al estilo de mi papá, con Ciro Fujita. Siempre nos hacía los domingos el arroz con pollo a la chorrera. Y mi abuela también. Esa es la comida en casa desde niño, los domingos. Arroz con pollo a la chorrera. Este es un plato típico cubano de los domingos. Bueno, los ingredientes que vamos a usar es un pollo troceado. Lo troceé como en 12 partes, porque la pechuga la troceé con 4 partes cada pedazo. O sea, 5 libras. Entonces los carapachos y los huesos. Le eché medio garrón de agua aquí. E hice un caldo para entonces hacer el... usar el caldo como para cocinar el arroz. Del caldo este vamos a utilizar 4 tazas de caldo. Vamos a utilizar también una libra de arroz bolito o arroz valencia. Nosotros jugando le decimos arroz bolito, pero en realidad es arroz valencia. Este es original de Valencia. Vamos a utilizar un solo ajín, pero vamos a utilizar la mitad del rojo y la mitad del verde. Una cebolla entera. Tres dientes de ajo grande. Dos tercios tazas de aceite de oliva extra virgen. Una taza de vino blanco o vino seco. Seis onzas de puré tomato. Una cucharada de perejil. Un octavo cucharadita de pimienta negra molida. Un cuarto cucharadita de comino. Dos cucharadas de sal. Vamos a utilizar el sazonador de paella que contiene azafrán. Vamos a utilizar también una latica de piti poix. Un pongo de pimiento morrón. Y una cerveza. De la cerveza puede ser como un grande que utilicemos la mitad nada más. Que la vamos a utilizar al final. Así es como se hace el arroz con poe de la chorrada. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es sapimentar el pollo. Vamos a dejarle caer un poquito de sal. Y la pimienta. Y vamos a mezclar eso ahora. Mezclamos. Porque esto ahora, el primer paso que vamos a hacer para hacer el arroz con pollo es dorar el pollo por fuera. Vamos a sellar los pedazos de pollo por fuera con el aceite bien caliente. Después que ya esté bien dorado por fuera, lo vamos a extraer y entonces vamos a empezar a hacer el sofrito con el ajo, la cebolla, y el ajo. Lo primero que vamos a hacer es sofreír el pollo. Vamos a muchar un poquito. Para sofreír. Esto lo vamos a poner a alta temperatura. Cosa que se selle por fuera y que no darle tiempo que suelte los jugos que tiene interior. Eso es nada más que dorarlo por fuera. Después lo extraemos y hacemos el sofrito. En esa misma grasa. Ahí. Vamos a dejar que se seque. Que se dore. Bueno, mientras el pollo se dora, vamos a ir adelantando lo que es las verduras para hacer el sofrito. Vamos a picarlo chiquito. Porque para el arroz con pollo, la chorrela, vamos a picar la verdura bien chiquita. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo para 삼ana seis. Vamos a meterlo. Bueno vamos a ir tirando el toy Bueno ahora vamos a sacar ya el pollo para hacer el sofreír Bueno entonces ahora vamos a sofreír el ajo, la cebolla y el ají Vamos a dejar el ajo para la última, vamos a echar el perejil para que se vea sofriendo también y aromatizando todo, el perejil es muy rico Vamos a revolver ahí, puede llegar a mochar el ajo, después va a mochar el ajo, vamos a esperar a que todo se reduzca abajo Bueno este es el arroz, voy a dejar un reposo un ratito para ayudar a que se ablande más rápido Después cuando lo vaya a echar ahí le boto el agua, para que se vaya remojando y lo vamos al agua también Bueno ahora vamos a echar los tres dientes, ya que se adelantó un poquito aquí vamos a echar los tres dientes de ajo y vamos a echar el ajo nada más que cae en el aceite caliente de diferente un aroma Seguimos, seguimos reduciéndose Bueno ahora vamos a agregar las 6 onzas de salsa a la mata Luego volvemos Porque ahora a continuación vamos a echar el pollo Para ablandarlo con el caldo, entonces recuerde vamos a echar 4 tazas de caldo Vamos a agregar el comino también Esto huele a gloria, que rico huele, entonces ahora vamos a echar el pollo Porque el pollo este está crudo y hay que cocinarlo y lo vamos a cocinar en el caldo de pollo que tengo aquí Vamos a agregar el pollo que depende del caldo de pollo que knee Lo vamos a y Jonathan. Dos y dos tazas más. Después le vamos a echar un poquito más, porque ahora se va evaporando un poquito. Esto es un arroz de chorrero, no puede quedar el arroz de granada ni seco. No me ha gustado, pero es un arroz con líquido. Ok, las cuatro tazas. Ya el pollo lleva 7 minutos aproximadamente, lo vamos a seguir dejando de hierba, pero vamos a echarle el vino. Echarle el vino en el sazonador de paella con azafrán. Vamos a echar la mitad de piti poa. Vamos a echarle un toquecito de bijol, para dar un poquito más de color. Un toquecito. Ok, esto era una cucharadita, se lo vamos a echar todo. Porque el arroz de chorrera es el arroz amarillo, entonces tiene que estar amarillo el arroz. Esto tiene una pinta y un olor tremendo. Vamos a esperar que el pollo se va dando un poquito más, para entonces echarle el arroz. Bueno, vamos a echarle la sal que nos faltaba. Y ahí tenemos los platanitos maduros para acompañar este arroz. Porque este arroz nos acompaña con platanos maduros fritos. Así que bueno, vamos a echarle el arroz. Ya. Lo volvemos. Vamos a esperar ahora que esto empiece a... Vamos a echarle los platanitos. Se vayan friñendo ahí suave. Bueno. Vamos a... Vamos a ver cómo está esto. Caldoso. El arroz ya está cocinado. Y... Ahora viene el momento. Recuerdese que es un arroz con pollo a la chorrera. Ahora viene el momento de la cerveza. Cuando ya el arroz con pollo está terminado, subes un poco la candela. Y echa la cerveza. En este caso no la voy a echar toda porque es grande. Este es el arroz con pollo a la chorrera al estilo cubano. Este es el verdadero arroz con pollo cubano. ¿Ves? Esperamos. Esperamos que se evapore el alcohol y nos lo servimos. Bueno, ya este arroz con pollo a la chorrera ya está ya. Entonces ahora vamos a emplatar. Voy a la espalda. Voy a la espalda. Bueno, ya vieron cómo se hace el arroz con pollo. Con una libra de arroz. Y un pollo aproximadamente de cuatro libras. Y... Yo lo hice directamente en la cazuela, no en el horno. Yo les recomiendo que si van a hacer más de una libra de arroz, lo van a hacer dos libras. Le recomiendo que entonces sí lo hagan en el horno para que entonces se cocine parejo y el grano no te quede duro. Así que si es una libra, puedes hacerla bien arriba de la hornilla. Si no, si es un poquito más, lo ponen en el horno. Y bueno, vamos a probarlo. Ya vieron cómo está esto. Esto es un plato que hay que comérselo inmediatamente de apagarle el fuego. Porque él enseguida chupa el jugo. Entonces, bueno, vamos a probar a ver cómo está. Esto es lo más rico del mundo. Tiene todos los sabores. Sabe a pollo, hombre. El arroz está suave, está entero, no se abrió. Está tan rico, tan bien equilibrado los sabores. Yo les recomiendo que si no saben hacer arroz con pollo o tienen duda de cómo hacerlo, fíjense en el video y háganlo así. Le va a quedar magnífico. No tengan miedo a hacerlo. Este es un, así como lo hacía mi padre. Mi padre siempre los domingos nos hacía el arroz con pollo. Y este es el plato favorito de nosotros los domingos. Por lo general, los cubanos, el plato favorito, la bandera. Los domingos es el arroz con pollo o la chorrera. Háganlo así que esto es muy rico. Si les gustó el video, denle un like. Cualquier comentario, déjenme saber. Cualquier duda, suscríbanse. Compartan la suscripción para que me ayude, para que ayude en el canal. Y bueno, solamente me resta decirle mucha salud y hasta un próximo video. Bye bye.